un vídeo más de tu canal orquídeas y más mi gente un vídeo corto pero muy importante para que sepan cómo se forman las las la vaqueta de las semillas de las orquídeas a lo mejor si tienes orquídeas en tu casa te has topado con esto y te habréis preguntado qué será esto señores esto es más que las vaquetas de las semillas porque las semillas se reproducen de varias maneras por hijuelos y por semillas que es su forma más fácil de reproducción lo que pasa que las semillas hay laboratorios que se encargan especialmente para eso para reproducir para reproducirlas por millones de forma natural también se reproducen pero es un es más complicado porque la naturaleza tiene que jugar un rol muy importante como es la humedad calor temperatura para que las semillas puedan exclucionar este es un concidio que se polinizó está la polinizan los insectos pueden ser abejones pueden ser abejas pueden ser aves la pueden polinizar este es un llamado selphins un selphins es cuando son polinizadas de por ella misma por de forma natural por alguna ave por alguna abeja algún abejón y es un selphins porque es es cruzada de una flor a la otra o sea no un cruce de una alquídea con otra porque un cruce de un alquídea con otra ya es un cruce va a salir un cruce diferente por este uncidium ya esta baqueta de semillas tiene aproximadamente dos tres no dos meses ya en un mes más está apta para cosechar y ponerla a reproducir si usted lo quiere la baqueta de la semilla las dos tres tres cuatro meses ya están apta para ponerla a producir invitarle a que se suscriban al canal apójenme con un like compártelo con los familiares sus amigos que le encantan lo que es la jardinería vean esta tetra micra que huellas están nada mi gente un beso que pasen feliz día esto es orquídeas y más